hola tazón mezclador de 2 litros 700 con su sello totalmente hermético para evitar los derrames fijaros con este asa súper cómoda para trabajar en cocina para hacer esas masas de lo que tú quieras de bizcochos magdalenas pan todo lo que tú quieras mezclar o amasar fenomenal te apoyas y a darle que pasa que al llevar su sello hermético cuando yo he hecho mi masa os aconsejo que lo tapéis con la tapa no con pan sino con la tapa y cuando la masa esté ya fermentada que fermente que está a punto de preparación veréis como la tapa salta para arriba y así lo tienes perfecto pero luego también te va a servir para conservar cualquier alimento cocinado en la nevera una fruta porque no esa sandía trocitos o semenos os conserva fantástico o cualquier alimento que queráis guardar en la nevera para el transporte fantástico porque no se os derrama en la despensa pues también lo puedes utilizar con esos picos de pan tostadas galletas rosquillas todo lo que tú quieras guardar aquí no es ni de microondas ni tampoco de congelación o sea que ya sabes un tacón que te va a servir para infinidad de lo que tú quieras